Va ser la vuelta que estuvieron más cerca de ganarme pero igual no tuvieron para plantarse ¿Qué onda acá? Nunca van a retobarse, son los huevos de un guerrero contra el miedo de un cobarde Anteg完全ita aún que acá no se habla de aguja, se trata de raperos con gandas Ah, 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 se paran a tus arte no免, no te mira, de tantor RAP tranquilo, te rompe A mí me lo deteníste en el fin, cuando yo entro en el mí Que es mi miedo de un guerrero contra la guerra en sí Así que yo te muestro más mi hipótesis Mostrame vos y algo mejor de lo que yo decí Con esta formación mi desempeño es como mi criterio Imaginate que la imaginación es exquisita Para mí, este frisario se debilita Anda de ser cobarde y este corre cuando mal lo necesitan Ay, no me acuerdo, no me importa los perros Acá no va al viento dentro de mi corazón, capero Ay, dice que entras en el mí Pero en el mismo momento tú con Cisavo salís Él tiene miedo, pero en el juego es muy poco lo que es mera Porque ya queda perdido contra un rapper de primera Yo quería a rapper con nivel de extranjera Pero en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera Guarda que acá viene el raperos primero Pero acá llegó, que es el suelo del ogro Que lo deja en cero, sé, o no sé, está acá Colocar de esa cabeza con un mazo y romperla No se nace tan interesante Y tan bueno ni tan presente Cuando yo entro pa' recobarme Así que salgo de mí y lo personifico Y amplifico mi ruido en un parlante Ya, habla de que cualquiera es trinchera Pero tenés que relince tu relince con una pincha piedra Así que cuando la hacemos un que relince es manera En el aspecto es un raperos de primera Vos de primera, ¿qué querés? Eh, dice que al tirano final interesante Y por qué estás buscando en dónde estarme En el arte no me vengas que lo tráfico Me dice y termina mi racho ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Más caballo! ¡Más caballo! ¡Más caballo! La cuenta de tres Háblase un poquito por favor Cracks Tres, dos, uno ¡Pasa ahí! ¡Pasa ahí!